hola a todos con ustedes silvana hoy vamos a tejer punto flor punto calado aquí en esta muestra tejí un motivo a lo ancho y un motivo a lo alto así queda el lado derecho el lado revés el gráfico voy a publicar en mi blog silvana team link van a ver en la caja de información abajo de este vídeo el motivo es múltiplo a 16 puntos más 6 puntos que tejemos una sola vez antes del motivo y más 7 puntos que tejemos después del motivo son puntos de equilibrio leemos el gráfico desde la derecha hacia la izquierda tejemos hasta aquí repetimos el motivo que tiene 16 puntos las veces que sea necesario y termina la vuelta con 7 puntos después del motivo a lo alto el motivo tejemos desde la vuelta número 1 hasta la 35 y después el motivo se repite o sea vuelta número 37 tejemos igual que la 1 en las vueltas pares todos los puntos tejemos al revés bueno ahora vamos a tejer esta muestra para eso montamos 6 puntos más 16 más 7 y más 2 puntos del borde los puntos del borde en el gráfico no están indicados entonces vamos a montar 31 puntos tengo montados 31 puntos empezamos por la vuelta número 1 vuelta número 1 tejemos con todos los puntos al derecho primer punto del borde siempre lo pasamos sin tejer y último punto del borde en todas las vueltas tejemos al revés entonces vuelta número 1 con todos los puntos al derecho después vuelta número 2 van a tejer con los puntos al revés como todas las vueltas pares y vuelta número 3 3 también vamos a tejer con los puntos al derecho vuelta número 4 con los puntos al revés vuelta número 5 punto del borde 4 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho la lazada la lazada la lazada la lazada disminución simple para esto pasamos un punto sin tejer el siguiente punto lo tejemos al derecho deslizamos el punto que está sin tejer sobre el punto tejido seguimos con 11 puntos al derecho después dos puntos juntos al derecho lazada derecho lazada disminución simple cuatro puntos al derecho punto del borde al revés vuelta número 7 punto del borde 5 puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho para esto pasamos dos puntos sin tejer tejemos un punto al derecho deslizamos los dos puntos que están sin tejer sobre el punto tejido lazada 13 puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho pasamos dos puntos sin tejer un punto al derecho deslizamos los dos puntos que están sin tejer sobre el punto tejido lazada lazada 5 puntos al derecho punto del borde vuelta vuelta número 9 punto del borde punto al derecho dos puntos juntos al derecho lazada derecho lazada disminución simple 5 puntos al derecho lazada derecho lazada disminución simple cinco puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada derecho lazada disminución simple derecho dos puntos juntos al derecho lazada derecho lazada disminución simple derecho punto del borde vuelta número 11 punto del borde dos puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada lazada tres puntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada tres puntos juntos al derecho lazada 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 tres puntos juntos al derecho lazada dos puntos al derecho lazada punto del borde vuelta número 13 punto del borde cuatro puntos al derecho dos puntos juntos al derecho lazada lazada disminución simple 11 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada derecho lazada disminución simple cuatro puntos al derecho punto del borde vuelta número 15 punto del borde 5 puntos al derecho lazada 3 puntos juntos al derecho lazada 13 puntos al derecho lazada 3 puntos juntos al derecho lazada 5 puntos al derecho punto del borde vuelta número 17 19 y 21 tejemos con todos los puntos al derecho vuelta 23 punto del borde 12 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada derecho lazada 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 disminución simple 12 puntos al derecho punto del borde punto del borde vuelta 25 punto del borde 13 puntos al derecho lazada 4 puntos juntos al derecho lazada 13 puntos al derecho último punto al revés vuelta 27 punto del borde 2 puntos al derecho lazada disminución simple 5 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada derecho lazada disminución simple punto al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada derecho lazada disminución simple 5 puntos al derecho 2 puntos juntos al derecho lazada 2 puntos al derecho punto del borde 3 puntos juntos al derecho lazada 7 puntos al derecho lazada 3 puntos juntos al derecho lazada 3 puntos al derecho lazada 3 puntos juntos al derecho lazada 7 puntos al derecho lazada 7 punto del borde vuelta 31 punto del borde lazada 7 punto del borde 2 puntos al derecho lazada 7 punto del borde 2 puntos al derecho 8 punto del borde 2 puntos al derecho 8 punto del borde 2 punto del borde 3 puntos al derecho vuelta 33 punto del borde 3 puntos al derecho lazada 7 punto del borde 3 punto del borde 3 punto del borde 3 punto del borde 3 punto 8 punto del borde 3 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 37 tejemos igual que la 1 o sea el motivo se repite así sale este precioso punto divino muy bien les mando un abrazo a todos que tengan un lindo día y nos vemos en mis próximos vídeos chau chau